Cuando nació mi bebé tenía seis horas de fallecimiento, cuando yo llegué a la una aún mi bebé seguía vivo, cuando yo me quité de mi casa mi bebé aún se me movía y no me atendieron, solo me dejaron en espera, de hecho ni las enfermeras estuvieron pendientes de mí, simplemente me dejaron ahí. Se buscará determinar si existió algún tipo de negligencia médica en contra del doctor que es señalado como responsable de que una madre perdiera a su bebé, así lo señaló el coordinador del Ministerio Público, Cristian Montenegro Aragón, quien dio más detalles sobre la carpeta de investigación que ya fue abierta. Sí, efectivamente se inició la carpeta de investigación número 25-2006 en agravio de una persona de sexo femenino donde bien tu apreciación es correcta, en la cual al parecer se va a determinar la investigación, hubo una tipo de negligencia en el hospital general por la atención a esta persona que se encontraba embarazada y al parecer manifiesta en su declaración que no tuvo la atención adecuada durante seis horas y producto de esta desafortunada situación perdió a un bebé. Se señaló que el siguiente paso será girar un citatorio al hospital general para que proporcione algún historial clínico de la paciente, así como una relación de los doctores que habrían intervenido en este caso. Sí, primeramente cuando se inicia la carpeta de investigación correspondiente, se le giró el oficio al hospital general requiriéndole el historial médico expediente de la persona de la víctima, así como el médico tratante y las enfermeras que tuvieron contacto de primera mano con la víctima, para así poder determinar cualquier responsabilidad que pudiera surgir de los doctores y enfermeras que la atendieron. Refirió que con base en la investigación y los resultados que esta arroje se podrá citar tanto a doctores y enfermeras señalados como algunos que podrían fungir como testigos de lo acontecido. Sí, nosotros iniciando la carpeta de investigación, una vez teniendo conocimiento de la parte de la víctima, nosotros como te reitero, requerimos toda la información acerca del desafortunado deceso de este bebé del producto, para ver, determinar si existió algún tipo de responsabilidad en la atención por parte de los doctores o las enfermeras desde el momento que ella pide el auxilio al hospital general y si no se le dio la atención adecuada respecto a la atención de parto, en la dilatación y todas estas circunstancias que conllevan a una labor de parto, pues ya nosotros determinaremos, le digo, si existe algún tipo de responsabilidad por parte de estas enfermeras o doctores.